...de prensa del gobernador Alejandro García Padilla sobre los planes de trabajo ante este apagón que ha dejado a toda la isla sin el servicio eléctrico durante el día de hoy. Ahora está explicando qué estaría ocurriendo durante el día de mañana. Vamos a escuchar. ...de los empleados de la autoridad que están haciendo esa gestión. Una vez comencemos a restablecer las generatrices grandes, el número va a ir aumentando paulatinamente. Al así hacerlo, hay unos problemas, unos escollos que hay que superar, que son, por ejemplo, las calibraciones de esas generatrices cuando interactúan unas con otras. ...y eso es muy importante, como decía el director ejecutivo esta mañana, es un proceso muy, muy complejo. Por ejemplo, si logramos que alguna de las unidades principales que estamos tratando de introducir, de la central Cambarache, restablezca el servicio que le corresponde, ...pues en horas de mañana la gran parte del país empezaría a tener energía porque con esas se reactivarían otras centrales generatrices. Eso no ha podido suceder y ellos están evaluando las razones. Esas razones se refieren en particular a la calibración que tiene que haber entre una central y otra, que se interrumpe cuando se fue, cuando se apagó el sistema. Esta mañana habíamos dado, esta tarde habíamos dicho que había cerca de 450.000 abonados de acueductos sin agua, ese número es incorrecto. El número correcto es de 250.000, unos 200.000 menos de lo que habíamos dicho. Por supuesto, ese número va a reducirse en la medida en que más abonados tengan luz, más sectores tengan luz, porque las bombas van a empezar a funcionar. Si el proceso, por razones que no anticipamos, se demorara, el número aumentaría. Todos los hospitales públicos se mantienen en servicio y listos para recibir cualquier tipo de emergencia, no hemos confrontado ningún problema. Solamente se han propuesto las cirugías electivas y en cuanto a las clínicas externas, los casos que no son estrictamente necesarios. Los pacientes que necesitan ventiladores o mecanismos de succión, les pedimos que se comuniquen al 911. Hemos tenido solo tres casos y los tres casos se han atendido. Los aeropuertos y muelles están funcionando con regularidad. Sin embargo, les recomendamos a los viajeros que lleguen un poco más temprano. ¿Por qué? Porque están fuera de servicio o los aeropuertos protegiendo la capacidad de sus plantas eléctricas, han puesto fuera de servicio las máquinas de autocheck-in, de esas máquinas donde uno mismo hace el check-in para el avión y hay que hacer la fila como se hacía antes. Por eso les pedimos que tengan esa precaución al llegar. Pero repito, el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín y los aeropuertos regionales y los puertos están funcionando como de costumbre. El Departamento de Asuntos del Consumidor, DACO, ha emitido una orden de congelación de precios para los artículos de primera necesidad y una orden de control de margen de ganancia para la gasolina. Aunque el tránsito está normalizándose, ya esta hora está mucho mejor que más temprano, hemos tenido mucha congestión en las gasolineras. No hay razón para ello. Tenemos, por ejemplo, abasto en una de las principales marcas, le ha confirmado el secretario de DACO, que tiene abasto para tres meses de gasolina. O sea que no hay razón para, como habíamos dicho más temprano, acudir a las estaciones a llenar los tanques de los carros. La Junta de Calidad Ambiental emitió una resolución de emergencia en la cual exime el requisito de permiso de operación de generadores cuyo uso sea para salvaguardar la salud pública, los proyectos del ambiente y el ministro de la ciudadanía. O sea que aquellos que les aplicaba esa orden y que sentían algún tipo de preocupación por eso, pues se exime por la duración de esta emergencia. La orden de la Junta de Calidad permite la operación de generadores para mantener operaciones comerciales e industriales durante el periodo que dure esta emergencia. En cuanto a las facilidades correccionales, se encuentran trabajando con normalidad, el Departamento de Corrección ha activado sus protocolos para eventos como este y no ha habido ningún asunto mayor. El tren urbano no está en funcionamiento y no va a estar en funcionamiento en la madrugada de mañana. A la hora de reiniciar las funciones, el sistema de tren urbano tiene que hacer unos ejercicios particulares para evitar accidentes. No queremos que por avanzar a prender otra vez el tren, tengamos por ejemplo un accidente en las vías del tren. Es algo que no queremos. No ha sucedido en Puerto Rico y no queremos que sea la primera ocasión, ¿verdad? El servicio de lancha continúa con regularidad. No, como les decía, incluye el tema de los puertos, está operando con regularidad, eso incluye la isla municipio de Viejo y Culebro, lancha de Cataño, etc. Las visitas de mañana en la mañana de los confinados se suspendieron porque las áreas administrativas donde se realizan las visitas no forman parte de las que cubren las plantas eléctricas. Nosotros esperamos que mañana durante el día la mayor parte del país tenga energía eléctrica de vuelta, como les decía, esta mañana, a menos que sura algo que no anticipamos, como les decía yo esta tarde, pues el sistema debe iniciar restablecimiento, y es un asunto no de día sino de hora. Lo que les decía esta tarde es lo que esperamos que suceda. Hay problemas que surgen, como les decía yo, a menos que surjan problemas, ¿verdad? Pues hay un interruptor en la central Cambalache que está dando problemas. Pues esos problemas surgen, la autoridad está trabajando con ese interruptor, por decirles un ejemplo. Pero, por la duración de la emergencia, no sabemos en qué condiciones está en la mañana la comida perecedera que está en las neveras de comedores. Aunque tenemos comida no perecedera para darle a los estudiantes, cuando mañana los empleados de comedores lleguen allí, tienen que evaluar cuál es la condición y seguir los protocolos necesarios para evaluar cuál es la condición de la comida perecedera. Igual que aquellos lugares que perdieron el servicio de agua, algunos, si han recobrado el servicio de luz, quizás aún no tienen servicio de agua en lo que el sistema se estabiliza. Por lo tanto, no va a haber clases mañana, y quería explicarles las razones para tomar la determinación. En cuanto al empleo público, como ustedes saben, es algo que yo tomo con mucho cuidado. En el pasado los gobiernos daban el día con cargo de vacaciones con mucha liberalidad. A pesar de que mañana durante el día esperamos establecer el sistema en la mayor parte de Puerto Rico, pero en la mañana es poco probable que la mayor parte de Puerto Rico tenga energía, ojalá y sí, ojalá y mi estimado sea muy conservador y resulte ser mejor de lo que yo anticipo, no voy a dar el día libre completo. A menos, sujeto a una actualización de la información que vamos a dar mañana a partir de las 6 de la mañana, estoy convocando a los empleados públicos a medio día de trabajo a partir de las 12 de mediodía. Nuestra economía necesita de nuestra ayuda, y no podemos darnos el lujo de perder una hora de trabajo. Una hora es una hora donde OSPE va a poder sacar algunos permisos, donde el DACO va a poder conceder una licencia, o el ETOP va a poder renovar algunos carnes de conducir, etc. Donde el registro demográfico va a poder emitir algunos certificados de nacimiento, de función o de matrimonio que las personas necesitan para realizar su vida. El trabajo del gobierno, en servicio de la gente, así sea por unas cuantas horas, lo vamos a dar. No soy, como ustedes saben, fanático de los días libres. Al contrario, yo creo que el país se echa para adelante trabajando y trabajando duro. Si mañana en la mañana la autoridad nos confirma que la perspectiva no es la anticipada, en la mañana anunciaríamos que el periodo sin trabajo se extendería. Pero a este momento asumo la responsabilidad y el riesgo de convocar a los empleados públicos a las 12 del mediodía y que haya un mediodía de trabajo. Mediodía es mediodía que echamos la economía para adelante. Y es mi intención que la economía aguante lo menos posible. Por supuesto, eso no lo aplica a los empleados esenciales. Los empleados esenciales, ellos saben quiénes son, ellos saben cuál es su función en su respectiva agencia y tienen que trabajar como de costumbre. El 311 va a estar en operación, el 911 también. También quiero felicitar el trabajo de la policía de Puerto Rico. Un trabajo extraordinario en nuestras vías públicas. Me informan que el policía municipal de Guaynabo que tuvo un accidente mientras daba el tránsito está estable, gracias a Dios. Y eso me lleva a un llamado particular. La carretera está oscura. Nuestros policías están echando el resto en la calle, están protegiéndonos, están patrullando, están buscando donde hay problemas de tránsito. Si no tenemos que estar en la calle, mi petición a los ciudadanos es que vayan a sus casas. Se nos hace mucho más fácil trabajar, se les hace más fácil a las brigadas de la Autoridad de Energía Eléctrica llegar a donde tienen que llegar. Es más seguro para nuestros policías, que están de nuevo echando el resto. La Autoridad de Energía Eléctrica activó su protocolo, son turnos de 12 horas, o sea que esos compatriotas de la autoridad también están trabajando y están trabajando bien duro. Ahora bien, les digo con sinceridad, yo prefiero que protejan sus vidas antes de forzar una gestión que les ponga en peligro por aquello de avanzar un poco más. Yo sé que es incómodo para todo el mundo, que es incómodo para los negocios, que es incluso detrimental. Sé también que para nosotros en nuestras casas es incomodísimo, pero la vida de cada uno de esos padres y madres de familia de Autoridad de Energía Eléctrica y de los policías en la calle, pues es algo que tiene que ser prioridad, yo estoy seguro que el país lo entiende. También agradezco a los compañeros del Cuerpo de Bomberos que estuvieron trabajando no solamente extinguiendo el fuego que inició este problema en Aguirre, sino atendiendo un fuego que hubo en unas paletas de madera en Megabaja, personas que quedaron varadas en algún elevador, o sea que mi agradecimiento también está a ello. Algunos fuegos que hubo en generadores eléctricos mal instalados o mal mantenidos, también los bomberos se movieron rápidamente y con eficiencia y no tuvimos la pérdida de ninguna vida y queremos que así continúe siendo. Repito, ya tenemos algunos abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica con energía, como había anticipado, estamos trabajando con las unidades principales para que ese número aumente en la medida en que las unidades principales entren en función vamos a poder aumentar exponencialmente y cada vez más rápido el número de los abonados dada la perspectiva que tenemos a este momento y no poderle yo garantizar a los padres a esta hora que mañana las escuelas van a tener luz y agua y la condición de la comida perecedera que está en las neveras de las escuelas, he decidido suspender las clases para mañana, algunas escuelas privadas ya están anunciando que han suspendido las clases en cuanto al trabajo por la perspectiva que me brinda la Autoridad de Energía Eléctrica empleo público mañana desde las 12 del mediodía en adelante en la mañana de mañana desde las 6 de la mañana estaremos dando actualizaciones si no a esa hora, en algún momento de la mañana si se requiriera suspender el trabajo definitivamente aún en la tarde lo haría pero en este momento he decidido hacerlo como lo he hecho por el bienestar de los servicios que tenemos que rendir y por el bienestar de la economía del país los empleos esenciales tienen que presentarse a sus trabajos de nuevo, estamos trabajando bien duro para atender esto lo más rápido posible preguntas primero ahora y nueve pues el número fluctúa mientras estuvimos reunidos iba de 2.000 a 6.000 y unos entraban y otros salían o sea que está entre 2.000 y 6.000 los abonados con luz de 1.4 millones un punto que quiero para atender la pregunta anterior con certeza para que ustedes comprendan esto dándole energía a una unidad pueden aumentar si es un lugar pequeño como Culebra unos 700 abonados que el pueblo de Culebra tiene luz en este momento dándole energía a una unidad grande pues podrían entrar 150.000 de golpe o sea que quiero decir no es es exactamente lo mismo que dijimos en la conferencia de prensa total si está bien está bien si hay algo nuevo en cuanto a la causa de la seguridad de la vida en este momento en este momento la prioridad nuestra ha sido restablecerle el servicio a los clientes una vez hayamos completado satisfactoriamente esa tarea pues entonces procederemos a los procedimientos de investigación de riesgo tan pronto restablezcamos la totalidad del servicio al país entonces estableceremos el protocolo de investigación que tenemos en la agencia me dice el jefe de bomberos y director de manos de emergencia que la investigación comienza de acuerdo a como exigen los protocolos mañana a las 8 de la mañana están a 4 ¿cómo? sí, digo esa es la investigación de ellos quiero decir la de bomberos hay una duda los empleados públicos empezarían luego de la tosa del mediodía pero los maestros usted mencionó el personal no hay clases el personal del departamento de educación se reporta al mediodía al mediodía sí ¿la universidad de Puerto Rico tendrá clases? estamos obteniendo esa información tan pronto la tengamos la vamos a comunicar el helicóptero en la línea sí, bueno al momento se hizo una inspección visual ¿verdad? tienes que ver que por la hora etc no necesariamente se puede apreciar la totalidad de los daños vamos a estar trabajando una de las dos líneas tenía aparentemente unos daños principales la otra aparentemente estaba en mejor estado ya temprano en la mañana pues vamos a tener el detalle con exactitud de los resultados ¿qué plan alternativo se tiene para las personas que utilizan el permutado y que hasta tanto no se restable que el servicio de energía le explica ¿qué podrán utilizar? en el día de hoy ya comenzamos desde las mismas tres y media moviendo guaguas de la autoridad de transporte integrado a suplir esas rutas obviamente el aviso que sirve también a ellos para hacer sus ajustes pero la autoridad de transporte integrado va a estar continúa trabajando todo el sistema de transporte público funciona incluyendo lanchas excepto el tren urbano que depende exclusivamente de la autoridad de la gente Laura si bueno mira en este caso como mencionamos usted tuvo la oportunidad de estar en la pasada conferencia y ver el diagrama ahí habían dos líneas que salen desde Aguirre a Aguapuena obviamente la primera o sea y usted tiene doble contingencia lo que nos ocurre es que fallan ambas líneas se abren ambas líneas pues ya el planteamiento de recuerdo para esa línea pues no es válido porque una era recuerdo de la otra cuando ocurren apagones masivos muchos generadores eléctricos se activan algunos se activan con transfer switch que son unos circuitos automáticos que protegen el sistema eléctrico del lugar donde el generador interno se activa y en muchos lugares comerciales particularmente en ocasiones alguien olvida un vaso plástico que dejaron basura u otros tipos de materiales que resultan ser altamente inflamables y cuando estos mufflers se calientan ocurren así que es muy normal estamos hablando de que la primera 45 minutos luego del suceso del apagón de cerca de 15 incendios entre ellos el del hotel Vanderbilt que fue de los que más relevancia tuvo la alcaldía de Cataño también experimentó un incendio de estos todos fueron contenidos de inmediato no pasaron de ser conatos de incendios que no generaron ningún tipo de pérdida y pues hacemos el llamado a la ciudadanía de que cuando instalan estos generadores eléctricos y más que estamos en la temporada de huracanes hay que hacer esa inspección visual son equipos que no se usan de ordinario todos los días y hay que estar muy pendientes de ellos y lo otro que fue la orden del día pues fueron las personas atrapadas en ascensores estamos hablando de decenas de casos no tenemos un número exacto así como cuando se detuvo súbitamente el servicio del tren urbano así que me vuelco de las expresiones del señor gobernador la felicitación a todos los respondedores por haber acudido de inmediato ninguno de los incidentes llegó a mayores David si para la atención de los amigos que nos ven a través de la red y de la señal televisiva que ellos todavía pueden verlo a través de la misma por la luz pregunto ¿cómo podemos explicar para que la gente lo entienda claramente cómo se va a ir a establecer el sistema desde el punto de vista de que la diferencia de plantas que están en fusilamiento va recibiendo Bueno amigos y amigas televidentes escuchan ustedes de la conferencia de prensa que en estos momentos realiza el gobernador Alejandro García Padilla en la oficina o el centro de manejo de emergencias en el área de la carretera número uno se encuentra en compañía del director de la agencia estatal para el manejo de emergencias y del director de la autoridad de energía eléctrica acaba de anunciar que en el día de mañana no habrá clases esto debido a que deben corroborar que la comida no perecedera de los comedores escolares está apta para los estudiantes sin embargo se ha convocado a los maestros y a los empleados públicos a que en el día de mañana se presenten a trabajar a partir de las 12 del mediodía esto para corroborar que en efecto se haya restablecido el servicio de energía eléctrica en prácticamente toda la isla de no ocurrir así del servicio no haber estado restablecido entonces se haría un anuncio especificando que estos empleados no deben entonces reportarse a trabajar sin embargo aquellos empleados ocupan plazas en puestos esenciales entiéndase como en otras áreas de seguridad estos si deben presentarse a trabajar en el día de mañana en su horario regular hay que destacar que también se ha salvado que de los 1.4 millones de abonados de la autoridad de energía eléctrica que se encuentran sin el servicio en la noche de hoy ya prácticamente se ha podido restablecer el servicio de luz a unos 1.400 clientes todavía sigue siendo un apagón masivo y se continúa trabajando en esta emergencia que ha afectado prácticamente a toda la isla de Puerto Rico indicó que en las islas municipios de Vique Siculia para la mayoría de los abonados tienen el servicio de luz mientras tanto los funcionarios los empleados de energía eléctrica continúan trabajando en la noche de hoy para poder ir restableciendo el servicio paulatinamente desde el área oeste como se anunció el día de hoy hasta cubrir entonces el norte el centro y el sur de Puerto Rico nosotros vamos a permanecer aquí en la agencia estatal para el manejo de emergencias vamos a continuar escuchando brevemente lo que dice el director de la autoridad de energía eléctrica cogemos una planta que puede prender tiene equipo de generador que puede prender los abanicos etcétera para comenzar a producir energía esa planta empieza a producir energía y entra al sistema yo poco a poco comienzo a restablecerle el servicio a algunos clientes de la misma manera esa planta que ya está produciendo energía esa energía yo la uso para prender otras plantas que no necesariamente tienen esos equipos de emergencia que le permiten encenderse por sí solas sin tener electricidad así que poco a poco vamos estableciendo el sistema en secuencia lo que pasa originalmente es que en este en este comienzo se van impactando pocos clientes porque uno va cuidadosamente entra a la planta va produciendo más energía va añadiendo más clientes ya cuando tienes el sistema de plantas restablecido entonces que están conectados al sistema nosotros comenzamos automáticamente a cerrar interruptores remotamente y entonces bloques de carga de clientes de 100.000 150.000 comienzan a tener servicios por ejemplo en Erika nosotros perdimos 170.000 clientes y en una hora recuperamos 140 los otros 30.000 que son los famosos por sí nos tomaron como dos o tres días para que tengan una idea de la dinámica pero quisiera preguntar algo desde el tema de planteamiento Aguirre ya había dado síntomas porque habían sucedido algunas situaciones en términos de de marina de fuego y demás pero no de la gravedad que se presentó esto ya no era un mensaje claro de que había que tomar algún tipo de medida me preguntan si se tomaron las medidas preventivas ya que la central Aguirre había dado síntomas de problemas original fue un quemador por el cual hubo un escape de aceite cercano a una caldera ese de bunker C ese bunker C se incendió quema la cablería de control en este caso el evento del que estamos hablando es en el patio de interruptores que está distanciado de la planta ahí uno de los interruptores de aceite explota a la misma vez se abren esas dos líneas que hemos mencionado de 230 como parte de la investigación que nosotros vamos a hacer pues tendremos que determinar cuál fue la secuencia de eventos si fue primero que se abrieron las líneas y el primer que le explotó después o viceversa eso es parte del protocolo de investigación lo escuchan ustedes al director ejecutivo de la autoridad de energía eléctrica debemos destacar que aquellos estudiantes del sistema de la universidad de Puerto Rico al momento no se han notificado si en el día de mañana se estarán ofreciendo los cursos con normalidad o si quedan suspendidas también las clases en el sistema de la UPR queda por verificar ese anuncio el gobernador indicó que desconoce al momento si esto es así y también a las personas que acostumbran a utilizar el tren urbano sepan que el transporte colectivo está funcionando con excepción del tren urbano ya que este depende exclusivamente de energía eléctrica hasta tanto no se restablece el servicio en la zona metropolitana donde cubre las rutas del tren urbano pues entonces no se estaría restableciendo el servicio pero es lo que ha ocurrido aquí en la agencia estatal para el manejo de emergencia repetimos no hay clase mañana los empleados públicos deben reportarse a trabajar a partir del mediodía con excepción de aquellos que prestan servicios esenciales por lo pronto les informaron Piqui Ortiz y Maribel Belén de Sontán ahora pasamos con la compañera Ibex Sosa quien estuvo cubriendo en la tarde de hoy la conferencia de prensa en relación a lo que ocurrió en la central Aguirre así reaccionó el gobernador a su llegada al centro de operaciones técnicas de la autoridad de energía eléctrica luego de que se reportara el apagón general todos los clientes de esa autoridad se quedaron sin servicio más temprano el presidente de la UTIER sostuvo que Puerto Rico pagó y las consecuencias de la falta de mantenimiento en los sistemas de esa autoridad el interruptor que falló era un interruptor que estaba dentro de su mantenimiento si la autoridad tuviera todo el dinero necesario para el mantenimiento y lo hubiese llevado a cabo en el mejor de los escenarios imaginables si al quemarse ese breaker y tumbar esas dos líneas el sistema hubiese colapsado la respuesta de ellos es que sí al abrirse estas dos líneas que son tan importantes para el sistema por la cantidad de energía que transportan desde el sur hacia el norte pues nos ha provocado un colapso el sistema el director ejecutivo se refiere a las dos líneas principales de 230 mil voltios cada una que salieron de servicio después de reportarse el fuego la situación también provocó que muchas plantas de la autoridad de acueductos y alcantarillados dejaran de ofrecer servicios ante la falta de energía eléctrica unos 400 mil abonados a nivel isla se encuentran sin servicio de agua potable todos los clientes que se sirven del lago de la plata y todos los clientes que se sirven de la planta de filtros de Guaynabo estarán sin servicio de agua en la medida que nos bueno ya la mayoría están sin servicio de agua en la medida que se vayan vaciando los tanques que dan servicio a esta zona aunque no explicó en concreto con qué dinero la autoridad de energía eléctrica se propone corregir la situación que ha provocado esta avería el director ejecutivo Javier Quintana dijo tener un plan y también los recursos para atender este asunto de manera inmediata tenemos nuestro fondo de mejoras capitales que tenemos el dinero para atender la situación parte de ese dinero proviene de la tarifa provisional que recientemente implementamos en el mes de agosto de igual forma parte del dinero para financiar el proyecto de Aguirre proviene de una garantía de préstamos que estamos trabajando con el departamento de energía federal el sistema comenzará a restablecerse a medida que se vayan energizando las unidades del área oeste y norte del país se estima que el proceso tome unas 6 horas no debe ser un asunto de días no debe ser un asunto de horas para Telenoticias Edgar López Eiber Sosa